Esto es Tachiqui, una de las salsas más increíbles que vas a probar Te la puedes hacer para acompañar porque combina con todo o comértela a bocados En que te explicamos como, agárrate un pepino, sácale las puntas, quítale las pepitas y rallado Para que te quede así, saca el exceso de agua porque aquí empieza la magia Pon yogur griego, pica perejil y menta, pon limón, raya ajo, sal, aceite, mezclado todo bien y ya la tienes lista